Gracias por estar aquí. Principalmente quiero agradecer a las autoridades del municipio y departamento de Jutiapa su presencia. Dado la relevancia de este consejo, es importante contar con el apoyo de ellos. Entonces, primero que nada, también, darle gracias a Dios por permitirnos iniciar estas labores. Y a continuación, pues quería tal vez solo hacer una breve relación de lo que es el Comité Departamental para la Erradicación del Trabajo Infantil. Guatemala como Estado perteneciente a la Organización Internacional del Trabajo ha asumido ciertos compromisos, al igual que los demás Estados que forman parte del mismo. Dentro de esos está el convenio 138 y 182 de la OIT. Esto se relaciona precisamente a la regulación de la edad mínima de trabajo de los menores de edad, de los niños, y el otro sobre las peores formas del trabajo que hay para los menores y su erradicación. De esa cuenta, pues poco a poco los Estados que forman parte de la OIT y que han ratificado estos convenios se han comprometido de poco a poco ir erradicando los mismos. De esa cuenta, para el 2015, el Estado de Guatemala se ha comprometido a erradicar las peores formas del trabajo infantil, dentro de las cuales podría mencionarles, por ejemplo, el carpiedra, el trabajo con pólvora, que son sumamente peligrosos. Y también se tiene contemplado ahí el abuso de los menores. Aparte de eso, pues de ir elevando progresivamente la edad en el trabajo, tal como lo estipula el convenio 138, porque no podemos dejar de que los niños, por trabajar, dejen de asistir a la escuela, que es sumamente importante. Por eso, el Ministerio del Trabajo, a través de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, va a llevar a cabo unas capacitaciones para ir ilustrando poco a poco a todos y cada uno de ustedes que forman parte de la misma y sepan de qué manera pueden ir acompañando este proceso y siendo parte del mismo. ¡Gracias!